¡No! 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 Estoy dispuesto a hacer lo que me pida. ¿Qué harías tú en su lugar? Lo único que quería era un mundo perfecto para ti. El destino se ensaña contra el labio. No le vas a ver perfectamente quién soy. Por lo pronto decidió ir al departamento de Dami. Llegan más pesares a sus vidas. Tengo que pensar que voy a hacer. El lunes en Pasión y Poder. Por Red 1. ¡Hey! ¿Quieres recargar crédito? Pero el dinero no te alcanza. Que pagaste tus pasajes. Compraste tus entradas. Y le hiciste un regalo a tu novia. Cuando sientes que el dinero no te alcanza, tener crédito en tu celular es complicado. ¡Pero ya no! Si eres cliente de Digo de más de 6 meses, te regalamos doble carga. Y lo mejor es que, cada mes, tú eliges el día para hacerla. Marca asterisco 222 numeral. Activa tu día doble carga. Y recarga. Doble carga para ti. Porque nos importa que tu crédito dure más. Digo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El tiempo pasa volando. Y nos da la sensación que vamos todo el tiempo sobre ruedas. Por eso que uno de mis momentos naranja favoritos es... De tenerme y disfrutar de las cosas simples que nos rodean. Que dejamos de ver por lo cotidiano. Siente la libertad de disfrutar tú también un momento naranja. La naranja es nuestro color. Sin temores y rencores yo me acercaré. No más campos de batalla me aseguraré. Es mi forma de pedir perdón. Amar. Amar. Buenos días Hola, carnal El lunes en María Mercedes Me fastidia la chiquillense Solamente viene una vez al día ¿Cómo puede llegar a casarte con esa muchacha si no le enamora? Exacto, es por eso que ella decide dar el primer paso ¿Y hubo Jorge Luis? María Mercedes a las 16 horas el lunes por Red 1 ¿Qué es lo mejor del colegio? ¿Los amigos? ¿El recreo? ¿La profesora? ¿O ese pequeño gran amor? Lo mejor del colegio son ellos Carrusel, de lunes a viernes a las 9 de la mañana Por Red 1 El canal de la alegría ¿Jugados? Este domingo en Jugados Las soñadoras María Alvaro de la Paz Y Marícus Moreno de Santa Cruz Lucharán por llevarse el pozo acumulado con la ayuda de La modelo Paola Vargas La bailarina María el Abogado La conductora Sandra Alcázar El periodista Fernando Andrés La actriz Vivi Colombo Y la modelo Nicole Salce Este domingo a las 19 horas Jugados famosos al límite Banco Económico El banco de nuestra gente Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos Fechas y condiciones en www.reduno.com.bo La verdad Alicia es que admiro mucho tu trabajo Ajá, Roberto aplica una nueva táctica Gracias Estoy menopáusica Hay confesiones Entiendo perfectamente de qué está hablando Y te romperán el corazón Por más que trato, todavía no puedo correr Vamos a preparar todo para la luna de miel ¡Horré! ¡Uno! Hay un incendio en mi interior No lo puedo controlar Mueve mi cuerpo y mi brazo Con facilidad Muero aquí entre tus brazos Y vuelvo a sobrevivir Vuelvo hasta ahí en tus brazos Y muero muy dentro de ti Buenos días Hola, carnal El lunes en María Mercedes Me fastidia la chiquilla esa Solamente viene una vez al día ¿Cómo puede llegar a casarte con esa muchacha si no le enamoras? Exacto Es por eso que ella decide dar el primer paso ¿Qué hubo Jorge Luis? María Mercedes A las 16 horas El lunes por Red 1 Top 1 Sábado y domingo Desde las 15.30 Por Red 1 El canal de la alegría En Bigote La mujer de tres cabezas No dio resultados Así que cumplieron su penitencia En las calles Bigote Trenzadas de la trilogía Bigote Muy bien Muy bien ¿Qué es lo pensado? Alegra tus tardes junto a Bigote 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 Bigote